Ese ritmo El suca es un ritmo alegre y muy sabroso pa' bailar No bailan hasta los viejos y no pierden el compás Los extranjeros que vienen también lo saben pasar Se sienten salvadoreños con el ritmo nacional Que rico bailar el sub, esto sí que es nacional Todo le hayan el compás, no hay otro ritmo igual Se baila en el capital y en los pueblos también Lo mismo en la capital, toditos lo bailan bien ¡Vamos! 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 Yo lo canto con amor y el sabor musical De mi tierra tropical que se llama El Salvador ¡Vamos! 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 ¡Vamos!